Hola a todos, bienvenidos a las noticias de la cultura y el entretenimiento. Inicio contándoles que el 27 al 29 de octubre se realiza en la Fundación Gestando Cine un encuentro de cine hecho por mujeres, en donde se contará con la participación de invitadas nacionales, entre ellas la guionista y vendedora de rosas. No se lo pueden perder. Para finales de este mes de octubre se realiza la jornada Encuentro de Mujeres Creadoras de Cine, un evento que reúne expertas en variedad de temas para los amantes de este arte. El Encuentro Mujeres Creadoras, el encuentro de cine hecho por mujeres. Se trata de un evento que va a contar con proyecciones de cine, charlas y conversatorios con el objetivo de visibilizar la labor de las mujeres en el cine, en la región de Nariño, pero también a nivel nacional, ya que aquí en Nariño, bueno y en todo el mundo sucede que este rol femenino pues no ha sido muy visibilizado, si bien sí existen trabajos hechos por mujeres que merece pues la pena destacar, sí, por ello una de nuestras invitadas pues que nos acompañará es Diana Ospina, quien se encuentra en este momento. Claro, el evento se va a realizar en La Morada de Lilith, es una casa feminista que recientemente abrió sus puertas y queda en el centro de Pasto, para mayores precisiones y ubicaciones de tanto de este evento de muestra de cine como del taller de videoclips, pueden ingresar a la página, a las páginas de redes sociales de Gestando Cine y encontrarán toda la información. Invitadas especiales como la guionista de La Vendedora de Rosas, Diana Ospina, estarán presentes en el evento. La idea es poder conversar con ellos después, porque va a ser desde el 27, después de la producción de la película, si se da un espacio sobre esa experiencia de elaboración de guion que fue pues muy interesante y también sobre el tema del viaje de la heroína. todo el periplo que hace la heroína para lograr un proyecto que se proponga, un propósito y sobre todo pues como esta mirada de la representación de lo femenino que ya se ha venido trabajando, existen pues muchas pruebas, muchos varios test que le pasan el filtro a las películas para ver la perspectiva de género y en realidad muy pocos logran pasar bien ese test. Entonces como para generar un poco de conciencia alrededor de esa mirada, de esa perspectiva de género y particularmente de cómo está siendo representada la mujer en el audiovisual. Encuentro de mujeres creadoras de cine con invitadas especiales de la región y Colombia del 27 al 29 de octubre en Pasto, por invitación de la Fundación Gestando Cine.